Arriba Gunplan Y arriba Sejuani Es que van a la par Van de la mano Vamos Coco, ahí se vienen los disparos Vale, muere Mono, me disparan a mi No Que esta pasando No tío Hola como estáis, yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo video de Leyos sobre un Terragente Y en este caso os traigo mazazo Con uno de mis campeones favoritos de todo el juego de lejos Que se trata de la hermosa Sejuani Acompañada de uno de los campeones que más me habéis pedido En la entre comillas encuesta que he dejado en esa pestaña de comunidad En Youtube Gunplan gente, mezcla explosiva Mazo muy competitivo con control en la mesa Con daño directo, escarchas, barriles Y la mecánica de asalto que siempre es diversión asegurada Así que sin perder más tiempo Vamos con ello, go Bueno aquí tenemos el mazo en cuestión Gente asalta y destruye Te voy a decir que esta es una versión de baraja De un jugador asiático Que ha llegado con ella al top 50 de maestro Por lo tanto, ojito Esto no es moco de pavo En la cual además incluimos El ya tan querido Espero que si gente en el canal Ídolo mono, vale Ya subí un mazo previamente Que era más meme En este caso lo hemos incluido Con muy buena sinergia dentro del mazo Y nos va a ayudar también a hacer ese daño directo al nexo Y así activar todas nuestras mecánicas de asalto, vale Tenemos un coste bastante equilibrado en toda la partida Sobre todo disparado en ese coste 2 Obviamente la mayoría de mecánicas de robo, vale Las tenemos en coste 2 Por lo tanto se dispara tanto esto 6 campeones, 28 unidades y 12 hechizos Estamos un poquito ahí al límite de hechizos Pero llevamos un montonazo de reactivos Con nuestras unidades Y encima tenemos robo de carta Por lo tanto vamos a ir muy bien Disparo de advertencia 3 copias Es ráfaga Un punto de daño al nexo Finisher en algunas ocasiones Para buscar esa mejora de nuestros campeones Haciendo daño en la ronda en la que nos toca defender En otras ocasiones Y también por supuesto Pues para hacer un puntito de daño Y activar la mecánica por ejemplo de ese Juani En un momento sorpresa, ¿no? Que no se lo esperen Y dejar todo escarchado De cualquier forma muy buena Porque lo podemos jugar de infinidad de maneras Para activar también nuestras mecánicas de asalto Como la que tiene el carnicero, ¿no? Que es un turno 1 Si hacemos ese puntito de daño Lo podemos jugar directamente como un 3-3 Lo cual ya sería una unidad Más difícil de tumbar en una ronda 1 E incluso ronda 2 Y podemos aprovechar Hacer ese daño inicial Sobre todo si sabemos Que nos enfrentamos a un mazo Que no lleva mesa Parlamento Otra fuente muy buena De hacer daño al nexo Hace un puntito a cualquier unidad O estructura Y si hacemos letal A esa unidad, ¿vale? Encima hacemos un puntito de daño al nexo Esto puede parecer poco Pero combinado con los barriles Gente, nos podemos quitar del medio Unidades con 2 de vida Mismamente me viene a la cabeza Un Cez, ¿vale? Así que muy buena opción también Tenemos comerciante del mercado negro Muy buena esta carta, gente Robamos una carta Pero es que además Mientras tengamos el comerciante Las cartas que robamos al enemigo Se reducen el coste en 1 Por lo tanto Si tenemos una Nos va a ir bajando el coste Si tenemos 2 Nos va a ir bajando el coste en 2 De todo lo que robemos Con el propio comerciante O con la mercancía robada Que también es ráfaga Y si la activamos con asalto Robamos 2 cartas al enemigo Gente, aquí tendríamos Nuestra mecánica de robo Muy buena Y luego tenemos mecánica Entradeo en la mesa Con la caza recompensas Que es por 2 1, 2, 3 Da vulnerable Al igual que ese Juani Pero en este caso Es una unidad más barata Es común No podemos elegir A qué unidad le damos vulnerable Simplemente Va a ir al enemigo más fuerte ¿Vale? Así que en el momento En que juguemos estos Ya tendremos que ir viendo Para jugarlo siempre En nuestro beneficio Llevamos el que llueva Que también hace un puntito de daño A 3 enemigos Pueden ser 2 unidades Y el nexo O pueden ser 3 unidades O simplemente Si nos vemos muy apurados Para hacer daño al nexo Aunque no tenga unidades ¿Vale? Y así activar Nuestras mecánicas de asalto Una vez más Junto a los barriles de pólvora Podemos activar Esta habilidad Haciendo más daño Tanto a la mesa Como al nexo Llevamos también Invasora implacable Es otro coste 2 Junto a la caza recompensas Como el comerciante Si os dais cuenta Tenemos una ronda 1 Bastante pobre Solo llevamos el carnicero Pero en la ronda 2 En las rondas pares En general Nos va a ir muy bien Con la mesa Tenemos bastantes unidades Y bastantes opciones Para jugar Todas las opciones Enfocadas O al robo de carta O a que podamos hacer daño Para activar más cositas Con asalto Llevamos también Ídolo mono Gente Por 3 1 0 5 No puede atacar Ni puede defender Es inmóvil Pero al comienzo de ronda ¿Vale? Sufre 2 puntitos de daño Y sacamos mono de pólvora Que es un 2 1 Que podemos pegar con él Podemos defender con él Pero lo importante Es que inflige Un punto de daño Al nexo enemigo Por lo tanto Vamos a poder activar Con el propio ídolo mono Esas mecánicas de asalto Y sobre todo gente Mejorar a nuestros campeones Ya que necesitamos hacer daño En todas las rondas posibles Llevamos 2 copias De sub oficial Otra de las opciones Que tenemos Pues para meter O más mesa O sacar esos barriles Que ya he comentado Para hacer daño adicional Junto a los barriles Que nos vaya poniendo El propio gunplank Una unidad bastante versátil Nos puede aportar un plus Al mazo Así que llevamos 2 copias De ellas Luego llevamos 3 copias Del jordel estafador Gente Esto si o si Hay que llevarlo Es muy buena carta Por 4 Un 3-3 Y nos mete un disparo De advertencia En la mano Vale Sumado a los 3 Que ya tenemos Con las 3 copias Del jordel Podemos tener 6 disparos De advertencia Más luego Si robamos alguna más A un rival Que también esté jugando Con estas mecánicas De asalto Pero es que encima Si se activa la alianza Robamos una carta Del mazo Carta del mazo Que si tenemos comerciantes La vamos a poder jugar Con coste reducido Así que una sinergia Espectacular Dentro del mazo Combina prácticamente Con todo Y metemos algo de mesa En ronda 4 Que si os dais cuenta En la 2 teníamos muchísimo En la 3 llevamos también Ídolo mono Y suboficial Y en la ronda 4 Vamos a jugar O jordels O restos de los que Nos han quedado De esas rondas pares La ronda 2 En este caso Que ya he comentado Que no nos va a faltar Así que en la ronda 4 Prácticamente siempre También tendríamos mesa Llegamos a las cartas De coste más elevado Que son los campeones Vale Nuestra mesa En turno 5 Sería gunplan Luego en turno 6 Sejuani Y en turno 8 Rex de aguas revueltas Vale Llevamos solamente dos copias De los campeones 3 Obviamente Tenemos gunplan Que por 5 Es un 5-5 Cuando le invocamos Se invoca un barril de pólvora Es una carta Que tiene abrumar Al igual que Sejuani Ambos tienen abrumar Por lo tanto Nos van a ayudar A hacer ese daño También al nexo enemigo Traspasando las defensas Y cuando hemos infligido Daño al nexo enemigo En 5 rondas diferentes Se mejora Pasa a ser un 6-6 Y tiene que al comienzo De la ronda Invoca un barril de pólvora Vale Por lo tanto Vamos a poder estar metiendo Esos barriles De forma permanente Al menos hasta que nos lo tumben Y además al atacar Infligimos Uno de daño a todos los enemigos Y al nexo enemigo Muy buena sinergia gente Con el mazo Y con el otro campeón Que llevamos Sejuani Por supuesto que si Que vamos a ver en este momento Es nuestra mesa Para la ronda 6 Es un 5-6 También tiene abrumar Cuando la jugamos Concede escarchar Y vulnerable A un enemigo En esta ronda Vale Por lo tanto La podemos jugar De forma defensiva Si nos va a pegar algo Muy gordo Y no teníamos nada Para defendernos Yo que se gente Por ejemplo Un Nautilus Vale Nos va a pegar un Nautilus Si no queremos sacrificar Nuestra propia Sejuani Directamente Lo escarchamos Y ya sabemos Que no nos va a hacer daño O en las rondas de ataque Para dar vulnerable A un enemigo Y tradear con él Y o bien Matar un campeón Que sea muy pesado Madre de dios No se donde poner el cursor Me sale en descripciones Todo el rato Aquí en el ojo de Sejuani Como estaba diciendo O bien matar un campeón Que sea muy pesado O bien Tradear con una unidad Que tenga muy poca defensa Para traspasar con ese daño Y buscar el letal O bien activar nuevas mecánicas De asalto Y una vez La tenemos mejorada Gente Sigue manteniendo Que al jugarla Concede escarchar Y vulnerable Pero la primera vez Que vea que el Nexo Recibe daño En cada ronda Aplica escarcha A todos los enemigos El Nexo enemigo ¿De acuerdo? Por lo tanto Esto Sumado a todas las mecánicas Que tenemos de hacer Daño directo Al Nexo enemigo Nos va a permitir Para tener control De la mesa Escarchar todos los enemigos Si tenemos al propio Gunplan Y ataca Él mismo Ya va a hacer Daño al Nexo Por lo tanto Sejuani Se va a activar Y va a escarchar Todo lo que esté pegando Y vamos a tener Mucha fiesta En las fases de ataque Y por último Llevamos el Rex Creo que ya lo he explicado En un montonazo de vídeos El 100% de los mazos De aguas estancadas Con mecánicas de asalto Gente Lleva esta carta Porque es un 7-4 Por coste 8 Y cuando la activamos Lanzamos esa andanada De cañón ¿Vale? Que inflige 2 a unidad Y si muere O desaparece Infligimos un daño Al Nexo enemigo En su lugar Por lo que no solo se trata De una carta muy divertida Una carta a risas Una carta con la que vamos a poder Limpiar mesas Sino que es que encima Podemos quitarnos Muchas cosas pequeñitas Molestas Y además hacer daño Al Nexo En definitiva Un plus A todo lo que ya llevamos Gente Esto sería la teoría Creo que pinta bastante bien Así que encima Llevando el ídolo mono Que puede salir mal Gente Vamos a darle A unas clasificatorias Go Bueno vamos allá Con ese asalta Y destruye Gente Tenía muchísimas ganas La verdad De jugar algún mazo Con Gunplan Ya sabéis que soy Fanático De la variedad Porque si no Creo que jugar siempre Lo mismo Mata un poco La experiencia del juego Por lo menos Desde mi punto de vista Vale tenemos un mazo Con Zed No voy a decir Que es el clásico El Ushibes Zed Porque ya lo dije En un vídeo Y luego metí la pata Estamos viendo Varias combinaciones De Hony a Freljord Pero en principio Debería ser eso No queremos ser Hony Jordel Podemos quedar El suboficial Aunque no tener Nada de early Tío Siendo que pegamos Nosotros en ronda Uno Voy a quitar también El suboficial Vamos a buscar Algún carnicero Algún robo Vale Carnicero No hace recompensas Guardar esto Para mejorar campeones O bajar ya Como 3-3 Vamos a bajar Como 3-3 Seguramente Tenga un pollo O sea Yo creo que nos va A bloquear No Genial Volamos 3 Y luego Sejuani Gente Yo no sé Cuántos mazos He subido ya Con Sejuani Al canal Podríamos matarlo Podríamos matarlo Directamente Con el que llueva Pero me parece Interesante Travearlo así Vamos a pegar Vamos a pegar Directamente Directo Directamente Directo Esto por aquí Y esto por aquí Por si le echas un elixir Vale Aunque le dé más 0 Más 2 Lo tumbábamos Si lo hubiese hecho al revés Pues igual lo podía salvar C Vale Metemos mono Que nos va a servir Para hacer ese puntito de daño Y para bloquear Uno de los ceces Otro ídolo mono Otro ídolo mono Si nos quitásemos esto Y esto sería perfectísimo Aunque también Tener dos ídolos mono Not bad Pero también Si hacemos un punto de daño Al nexo Nos viene muy bien Para ambos campeones Aunque vamos a hacer Igualmente El punto de daño Al nexo Me la voy a jugar Porque podemos evitar Comer dos Si tenemos suerte Vale Ha entrado al pollo Al elusivo De hecho El pollo me ha dado Un poco igual Pero Dos de los tres objetivos Han sido perfectos Vale Esto Hacemos ahí el trade Esto vamos a bloquear ahí Un poquito al nexo Nos va a dar bastante Por saco Zed Vale Tenemos parlamento Y tenemos gunplank Sin mejorar Vamos a meterlo ya Con el barril Podemos tirar el parlamento A Zed Pero tendría que gastar El maná Porque va a tener Para mejorarse La defensa de eso Seguro Vale Le queda uno de maná Le queda uno de maná Para el elixir Justo Fijo Fijo Voy a utilizarlo Después de pegar Por si me bloquease Y salvase El 4-4 Por ejemplo No Directamente Va a sacar beneficio De unidades Y fuera Ojo Va a tirar ahí El elixir What No What Loco Tiene algo gordísimo En la mano Podemos quitarnos La protectora Pero es que Tiene algo gordísimo En la mano Seguro Ahora nos la quitamos Vamos a jugarse Juani En eso gordísimo Que tire Vale Esto es lo gordísimo Hija del frío Salvado Hija del Siempre que dice eso Me la cuela No Mi barril No Vale Ahora hacemos daño Se van a mejorar Ambos dos Oh Vale Hacemos el daño Con el monete Arriba Gunplan He visto poco Esta animación Y arriba Seguani Es que van a la par Van de la mano Ella y el Son tal Para cual Ahí tenemos el barrilete Por lo que Lo primero es Iniciar con esto Vale Meteríamos una escarcha Fina Por favor Que no tenga Bosteo de defensa Que no tenga Promesas Ni que tenga Elixires Please Wow Wow Tenemos a Grumar En los dos Tiene que bajar algo Muy gordo No tiene nada Tan gordo Para bloquear Por ahí Podíamos colar Un punto de daño Y luego Tenía que tener Algo Del 6 De defensa Más GG Madre mía Gente El duo Dinámico Hostia Que poder Gunplan Con Seguani Loco Buenísimo Asalte y destruye Asaltar y destruir Otra vez Vamos Debo decir que me está Molando bastante el mazo Es pronto para decirlo Vale Partida número 2 Pero me está Molando bastante Mira Nos encontramos a nuestro Versión En una dimensión Paralela En otra realidad Alternativa Miss Fortune Seguani Es el mazo Que está en meta Tire ese Pero nosotros Estamos jugando Versión con Gunplan Muchísimo menos Presencia de Freljord Y de momento Not bad Not bad Creo que es más potente Su mazo Pero bueno Vamos a ver este Enfrentamiento Épico O no Podemos dejar el parlamento Si nos mete unos polletes Si que podemos activar Asalto con él Vamos a dejarlo Si nos mete carniceros No Vaya tío El Rex Que haces aquí Rex No Demasiado pronto Muy bien Tenemos para activar Nuestro asalto Pasamos Tenemos que guardar Los tres de maná Y Es nuestro turno Dos Descalado Parlamento Vale Ha entrado Robamos Nos hemos traído Si Nos hemos traído La navegante Bufada Gente Hemos quitado Una de las unidades Bufadas Al pollete Vale Suboficial Con Unidad Hostia Ha salido buena unidad Creo que vamos a tirar Un que llueva Y no me voy a comer La cabeza Aunque es una jodienda Porque me estoy quedando Sin activos Para jugar en mercader Aunque la próxima Va a ser jugar Navegante Vamos a meter El suboficial Esto era solo Uno al nexo Adepto A ver que se viene La saboteadora Que dolor Es que esto Vamos a zampar Vamos a zampar Gente Esto me viene muy bien Porque me asegura El daño al nexo Vale Ahora se llevan mis cartas Eh I see what you're doing No mola nada Vale Podemos jugar Doble comerciante O podemos jugar Navegante isleña Creo que vamos a ir Con el doble comerciante Nos aseguramos Ahí la pegada Al nexo Vale Un que llueve afuera También podríamos Limpiar nosotros Eh Pero no Prefiero el doble comerciante Es que bajar Coste dos veces Salvo que meta Otra unidad Vale Un comerciante Que no me robes Tanto robar Hostia Bueno Hombre Si me dan un que llueva De coste cero Hemos hecho Daño en esta Si Vale Pues lo vamos a guardar Para la mejora de campeones 2-5-2-5 Ok Sujuani Esta tierra es nuestra Eh 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 Vamos a ver Si soy un tipo Con suerte Es que creo que no voy a ser Un tipo con suerte Daño nos va a hacer asegurado Con la corsaria Pues mate el jordel Venga me la juego A ver si robamos Y viene Oh Viene con coste reducido Vale Ha salido bien Vamos a parar eso Seguramente nos robe Edain Vamos a tirar esto Lo mejor sería que muera Esto y esto Y hagamos el puntito Al nexo Ahora que ya no está La de aguante Vale Hemos hecho el puntito Al nexo Al menos Otro comerciante Con más robo Muy bien Me maravilla No Tío Mi mazo entero Madre de dios Loco Ahora tengo sus cartas Y tiene mis cartas No sé que va a pasar aquí Podemos hacer demasiadas cosas Hay demasiadas combinaciones Aquí se viene mis play Gente Jordel coste 2 Tenemos el juani Tenemos el repartidor Pero el repartidor Lo voy a jugar en la suya Podemos hacer daño con seju Pero todavía está 3-5 Me interesaría jugarla Como factor sorpresa Creo que vamos a meter vigías Aunque vete tú a saber Que tiene ahí Vale Esto nos da daño asegurado Ídolo mono Nuestro ídolo mono Como osas De momento Pegamos eso y eso Vale Vale Me parece bien Porque activamos allí Daño que es importante Buah Ya tienes un navegante Preparada Puede ser que la navegante Bloquea nuestra 3-5 Puede ser que el 3-3 Lo bloquee con Tiene solo uno de maná Vamos a pegar con todo Se juega 4-5 Se juega 4-5 4-5 Y ya hemos hecho daño En esta Vale Esto se quedaría tocado Esos se tradean Pues realmente Por un lado Creo que le beneficia Porque a mí me deja Sin comerciantes Por lo tanto Ya las cartas Que robe No vienen Reducidas De coste Y él se ha guardado Uno Otro ídolo mono Lo el tío O para matar Los ídolos mono Luego Es que No sé Madre mía Que interferencias Estoy recibiendo En el casco Gente Vamos a matar A 2-1 Con esto No lo sé Me voy a guardar Holy shit Man Vale Entonces que llueva Directamente Pegan los monetes No me gustaría Tener que bloquear Ahí Lo que pasa Es que es muy difícil Teniendo 6 unidades Que justo me lleva A los dos monos Vamos a ver Si hubiese suerte Ok Uno de ellos Si que me golpea Nos llevamos A la 2-1 Lo que pasa Que ahora Si tira un que llueva Esto Me lo rasca También Tenemos a Sejuani Ya Pero podríamos pegar Ahora Aunque tiene todo El maná Del universo Tengo que bajar El repartidor Voy a bajar El repartidor Vamos a pegar Un par de veces Ahora Luego bajamos A Seju Sobre todo Porque nos las dejamos Curadas Las unidades No sé que puede tener Coste 7 De momento Un carnicero Llegamos con esto Esto no puede bloquear Creo que va a bloquear Con el 3-3 Sería lo más Perder el comerciante No creo que le interese Oh, no bloquea Misfortune Vale, pegamos igualmente Me ha tirado todo bloque Ahora va a meter dos monetes Por lo tanto Tiene dos bloqueadores Nosotros nos vamos a meter El otro disparo De advertencia Tres monetes ¡Loco! Bueno Podemos abrumar Con Sejuani Tenemos aquí Dos de daño directo Tres de daño directo Hostia Nos la podemos jugar También con el Rex Con el Rex Podemos hacer Masacre de monos Y Sejuani Se queda ahí en el olvido Vamos a hacer esa Aunque Sejuani Está muy bien Porque escarcha todo Pero realmente Escarchar los monos Da un poco igual Vamos a tirar al Rex Listo Rex Tienes que matar monos Tío Vamos Coco Ahí se vienen Los disparos Vale Vale Muere mono Me disparan a mi Ahí hacemos algo Daño al Nexo Más daño para mi No 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 ¿Qué está pasando? No tío Por quererlo hacer bonito Voy a perder la partida Gente Yo te lo estaba haciendo Para vuestro disfrute Vale Vale Realmente Me va a bloquear Con el 8-5 Así que voy a pegar Con los dos Hacemos uno De daño ¿What? Ah bueno Claro Esto me pasa muchísimo Gente Claro Estaba viendo Mi daño directo Al Nexo Vale Me creo que no beben las cartas Y si que ven los disparos Entraban 3 Más 2 Que teníamos con las balas 5 Ehh Chuko Eres muy negativo Diciendo que pierdes las partidas Cuando tienes ya letal OMG Bueno gente El mundo del business Ya sabéis Hay que darle emoción a las cosas Espero como siempre Que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y bueno gente Espero vuestros comentarios Referidos a este mazo Con uno de los campeones Que más me habéis pedido La encuesta Entre comillas Que he dejado en la pestaña De Comunidad Que era ese Gunplank Asalta y destruya Así que espero que Después de ver este vídeo Muchos de vosotros Os animéis a asaltar Y a destruir Además estaré jugando Más partidas en directo En mi Twitch Yugo Con 3Y Barra baja TV Que seguro que se vienen Muchos games Con este mazo gente Porque la verdad Que me ha parecido Bastante divertido Las cosas como son Y además Estáis más que invitados También a seguirme En mi Twitter Arroba YugoGames Donde aparte De todas las publicaciones De vídeos Directos y demás Pues de vez en cuando Voy publicando alguna cosilla Más relacionada A mi persona Dicho todo esto gente Me despido Y hasta la próxima Adiós